Tu eres el amor que yo andaba buscando Tu eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí Sabes cómo tengo mi corazoncito Sabes cómo estaba un testigo tan solito Me gusta si no quieres esperar Si no me das amor, dale amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco, mi amor por ti Loco, loco es a pedir perdón Loco por tu corazón Loco por tu corazón Ei, soy, 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 soy Tú eres el amor que yo andaba buscando Tú eres la ilusión que yo estaba esperando No gracias porque estás cerca de mí ¿Sabes cómo tengo mi corazoncito? ¿Sabes cómo estaba antes yo tan solito? ¿Me importa si no quieres esperar? Si no me das amor, dame amistad Loco, loco por tu corazón Loco, loco, llamo por ti Loco, loco, vas a pedir perdón Loco por tu corazón 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 Gracias por ver el video.